Para este tutorial vamos a utilizar hilo cristal en tono café, amarillo, blanco y negro. También puedes utilizar hilo acrilán, unas tijeras pequeñas y nuestra aguja mágica. Puedes utilizar cualquier versión de aguja mágica que tengas en casa. En este caso yo voy a utilizar esta. Ahora enhebraremos nuestra aguja mágica. Insertamos el enhebrador por el orificio de nuestra aguja y colocamos el hilo. Jalamos. Y ahora pasamos el enhebrador por el ojo de nuestra aguja. Colocamos el hilo y jalamos. Ya tenemos lista nuestra aguja mágica. Si tienes esta aguja vamos a definir el tamaño del rulo. Este se define ajustando con el tornillo. Aflojamos el tornillo y ajustamos nuestra aguja. Vamos a dejarlo largo para que al realizar los rulos nos queden largos. Apretamos el tornillo y la aguja ya no se mueve. Ahora sí podemos comenzar a bordar. Para realizar esta técnica vamos a bordar por la parte trasera. El patrón de este tutorial lo puedes encontrar en mi página web www.bordandoarte.com En la descripción de este video te dejaré el enlace para que puedas descargarlo de forma gratuita. Ahora sí iniciamos nuestro bordado. Recuerda que estamos bordando por la parte trasera de nuestra tela. Insertamos nuestra aguja mágica hasta el tope. Es decir, sacamos toda la aguja por la parte de enfrente. Avanzamos una zancada. Llevando la punta de la aguja hacia donde vamos a insertar. De esta forma. Sacamos la aguja e insertamos de nuevo una zancada adelante. Insertamos hasta el tope. Por la parte frontal los rulos nos van quedando de esta forma. Continuamos realizando pequeñas zancadas. El patrón de este tutorial lo encuentras en mi página web www.bordandoarte.com En la descripción de este video te dejaré el enlace para que puedas descargarlo de forma gratuita. Y si te gustan mis tutoriales no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Bordando Arte. Allí encontrarás muchísimos tutoriales paso a paso para aprender a utilizar tu aguja mágica. Así también encontrarás muchos otros tutoriales de puntadas diferentes. Desde nivel principiantes hasta avanzados. Continuamos insertando la aguja con puntadas pequeñas. Vamos avanzando poco a poco. Recuerda que llevas la punta de la aguja siempre hacia donde vas a insertar. Y debes de insertar tu aguja mágica hasta el tope. La tela que estoy utilizando en este tutorial se llama manta cruda. Pero tú también puedes utilizar tela tergal, lino o lonilla. Recuerda que el hilo que estamos utilizando en este tutorial se llama hilo cristal. También puedes utilizar el hilo acrilán. Continuamos realizando puntadas y por la parte frontal nos va quedando los rulos. Como puedes observar el tamaño de los rulos son largos. Esto se define con tu aguja. Las agujas mágicas las encuentras en las mercerías de tu ciudad. Pero si estás buscando específicamente esta que estoy utilizando en este tutorial. En la descripción de este video te dejaré el enlace de la aguja. Para que lo puedas comprar. Esta aguja mágica no la vendo yo. Pero te estoy haciendo la recomendación porque a mí me gusta mucho. Continuamos realizando puntadas pequeñas. Recuerda llevar la punta de la aguja siempre hacia donde vas a insertar. E insertar tu aguja mágica hasta el tope de la aguja. Cuando me refiero hasta el tope de la aguja. Quiere decir que lo vas a insertar de esta forma. Si te gustan mis tutoriales no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Bordando Arte. Allí encontrarás muchísimos tutoriales paso a paso. También te invito a que me sigas por las redes sociales. Me encuentras en Facebook e Instagram como Bordando Arte. También te invito a que compartas mis videos con tus amigos en las redes sociales. Y a comentar y a dejarme tu like. Pues me motivas a seguir compartiendo más contenido gratuito contigo. Y continuamos avanzando con pequeñas zancadas. El patrón de este tutorial lo encuentras en mi página web www.bordandoarte.com En la descripción de este video te dejaré el enlace para que puedas descargarlo de forma gratuita. También en mi página web encontrarás muchísimos tutoriales paso a paso. Así como patrones gratuitos para descargar. Por la parte frontal los rulos nos va quedando de esta forma. Y continuamos con nuestro bordado con nuestra aguja mágica. Recuerda que puedes utilizar cualquier versión de aguja mágica que tengas en casa. Si te gustan mis tutoriales no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Bordando Arte. También te invito a compartir mis videos con tus amigos en las redes sociales. Y a dejarme tu like y tus comentarios. Pues me motivas a continuar compartiendo más contenido gratuito contigo. El hilo que estamos utilizando en este tutorial se llama hilo cristal. También puedes utilizar hilo acrilán. No olvides seguirme por las redes sociales y por mi canal de YouTube. Porque cada semana estoy subiendo un tutorial diferente de bordado. El patrón de este tutorial lo encuentras en mi página web www.bordandoarte.com En la descripción de este video te dejaré el enlace para que puedas descargarlo de forma gratuita. Para finalizar sacamos nuestra aguja suavemente para no jalar nuestro hilo y cortamos. La primera parte nos va quedando de esta forma por la parte trasera. Y por la parte delantera los rulos nos ha quedado de esta forma. Continuaremos agregando más detalles para terminar de bordar este león. Ahora continuamos los detalles con un hilo de color negro. Vamos a realizar la sombra. Mantenemos el tamaño de nuestra aguja mágica de la forma como iniciamos. Realizamos la misma técnica con nuestra aguja mágica. Llevamos la punta de la aguja siempre hacia donde vamos a insertar. Avanzamos pequeñas zancadas e insertamos la aguja hasta el tope. Por la parte frontal nos va quedando de esta forma. Y continuamos. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Bordando Arte. Allí encontrarás muchísimos tutoriales desde nivel principiante hasta avanzados. Así que si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, ¿qué esperas para suscribirte? Si te gustan mucho mis tutoriales no olvides compartir por tus redes sociales mis videos. E invitar a tus amigos a que le den like a la página Bordando Arte. Ahora vamos a darle un toque de luz a nuestro bordado utilizando un hilo color amarillo. Recuerda que el hilo que estamos utilizando en este tutorial se llama hilo cristal. También puedes utilizar hilo acrilán. El hilo de color amarillo es para darle un toque de luz a nuestro bordado. Ahora hemos terminado de bordar la melena de león. Por la parte trasera nos ha quedado de esta forma. Y por la parte frontal nos queda así de bonito. Como puedes observar los rulos nos quedan de esta forma. Ahora bordaremos la cara de león. Modificaremos el tamaño de largo de nuestra aguja mágica. Si no cuentas con esta aguja mágica puedes utilizar cualquier versión de aguja mágica que tengas en casa. El tamaño de los rulos ahora será más chico. Realizaremos el bordado por la parte trasera. Comenzamos, insertamos nuestra aguja mágica y vamos realizando pequeñas puntadas. Aplicando la misma técnica de la aguja mágica. Por la parte frontal comenzamos a ver los rulos. Y son más pequeños que los anteriores. Recuerda que la técnica correcta para utilizar tu aguja mágica es llevar la punta de la aguja viendo hacia adelante. Es decir, hacia donde vas a insertar nuevamente. Además, debes de insertar completamente tu aguja hasta el tope. Por la parte frontal ya nos va quedando los rulos. Y vamos rellenando poco a poco la cara de este león. Recuerda que el patrón de este tutorial lo encuentras en mi página web www.bordandoarte.com En la descripción de este video te dejaré el enlace para que puedas descargarlo de forma gratuita. Ahora hemos terminado de realizar el bordado con nuestra aguja mágica. Aún faltan los últimos detalles. Utilizamos hilo color negro para darle forma a la cara. Y también usamos hilo de color blanco para los ojos. Y le hemos dado la forma a la cara de león. Ahora vamos a darle el toque final. Antes de realizar el siguiente proceso, vamos a aplicar sellador de telas o pegamento textil. Este lo vamos a aplicar por la parte trasera de nuestro bordado. Con la ayuda de un pincel aplicaremos el pegamento textil. El pegamento textil o sellador textil lo encuentras en cualquier mercería de tu ciudad. También puedes optar por dejar tu bordado sin pegamento o sin sellador textil. No es necesario aplicárselo. Yo se lo estoy aplicando en este tutorial porque muchos me preguntan cómo proteger tu bordado para que no se te desbarate. Entonces, si tú aplicas sellador o pegamento textil, lo proteges de esta forma para que no se te desbarate tan fácilmente. Pero también lo puedes dejar sin protección. Es decir, dejarlo solo sin aplicar el pegamento o sellador textil. Así que si quieres o no aplicar el sellador textil, ya es tu decisión. Si aplicaste sellador o pegamento textil, es necesario dejarlo secar por unos minutos. Una vez que esté seco, lo podrás observar de esta forma. Queda durito. Ahora sí, continuamos con el siguiente proceso de nuestro bordado. Para la siguiente parte, vamos a utilizar un cepillo con cerdas de alambre. Estos cepillos los encuentras en cualquier ferretería de tu ciudad. Comenzamos a cepillar los rulos de la melena de nuestro león. Esto nos puede tomar algunos minutos. Es necesario tener un cepillo con cerdas de alambre, porque solo con este cepillo podrás obtener este resultado. Si utilizas un cepillo de dientes, no te saldrá o tardarás demasiado tiempo en estar cepillando y cepillando. Poco a poco observarás como los rulos van obteniendo el afelpado. Continúa cepillando hasta obtener el afelpado deseado. A este efecto también se le conoce como efecto de peluche. También este bordado es conocido como cepillado. Continúa cepillando y verás como los rulos van obteniendo el afelpado. Nos está quedando precioso. Realizar este bordado con tu aguja mágica y aparte realizar el efecto de cepillado afelpado requiere de mucha paciencia. Así que si no te sale así de precioso la primera, no te desesperes. Ya verás que poco a poco irás realizando bordados preciosos. Si te decides a realizar este precioso bordado, no olvides compartirme tus avances y tus fotos en nuestro grupo de Facebook. El Club Bordando Arte. Así de precioso nos va quedando el afelpado de la melena de nuestro león. Nos está quedando súper precioso. Como puedes observar, se ve tan real como si fuera el pelo. Así que ya lo sabes, si te gustan mis tutoriales, no olvides compartir mis videos por tus redes sociales. A dejarme tus comentarios y tu like, pues me motivas a seguir compartiendo más contenido gratuito contigo. Y suscríbete a mi canal de YouTube Bordando Arte, pues cada semana estoy subiendo un tutorial nuevo. Espero que te animes a realizar este precioso bordado. Y que me envíes tus fotos y tus avances a través de nuestro grupo de Facebook, el Club Bordando Arte. Recuerda que en mi canal de YouTube encontrarás tutoriales paso a paso desde nivel principiante hasta avanzado. También encontrarás muchísimos tutoriales de puntadas diferentes. Encontrarás tutoriales de bordado de nivel básico, en 3D, de relieve, entre otros. Así también como bordados para utilizar tu aguja mágica. También encuentras mis tutoriales en mi página web www.bordandoarte.com Así como muchos patrones gratuitos para descargar. Así que por favor, si te gustan mis tutoriales, comparte mis videos. Y no olvides dejarme tu like y tus comentarios en mis videos, pues me motivas a seguir compartiendo más contenido gratuito contigo. Ahora sí, nos vemos en los próximos tutoriales por mi canal de YouTube Bordando Arte. Y por mis redes sociales en Facebook e Instagram como Bordando Arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!